Durante los próximos días, tres presidentes autonómicos serán los responsables de contarles a los ciudadanos, a los segovianos, el valor de la política. Es el tema central del tercer ciclo de conferencias Valores y Sociedad que organiza la Fundación Balsain junto a la Oficina de Información de Europa Direct en nuestra ciudad. Hoy les vamos a contar todos los detalles de esta cita con sus responsables que nos acompañan Javier Giraldez y Álvaro Gil Robles. Bienvenidos a Segovia es así. Buenas noches. Cumplimos tres ediciones de esta colaboración entre la Fundación Balsain, la Oficina de Información de Europa Direct, con un objetivo claro que es acercar la política y sobre todo la política europea a todos los segovianos de aquí. Pues sí, yo creo que de eso se trata, de abrir un espacio de discusión, de reflexión, de pensar un poco que la vida pública es una vida de todos nosotros, no solamente de los políticos profesionales, sino de todos los ciudadanos, porque todos estamos implicados y a todos nos interesa que la cosa pública marche bien y marche de una manera correcta y marche de una manera transparente y marche de una manera eficaz. Eso nos interesa. El que piense que la vida de la sociedad puede funcionar al margen de la vida política es que no está en la realidad, porque los políticos no son otra cosa más que nuestras manos y nuestros mandatarios para hacer lo que los ciudadanos quieren que se haga. Pero bueno, parece que ahora estamos en un periodo complicado. Estamos en un periodo en que muchos, que lo están pasando mal, que lo están pasando con muchas dificultades, pues sienten o tienen la percepción de que los políticos no están a la altura de lo que se esperaba. No digo ya solamente de las noticias de corrupción que tenemos todos los días con una gota malaya que nos va cayendo sobre la sociedad, uno por aquí, otro por allá, etcétera, y que es un daño enorme para la sociedad, sino también porque muchas veces las acciones políticas no se explican bien o no se explican del todo. No hay transparencia y parece que no hay una comunicación fácil entre los gestores de la vida pública y los ciudadanos. Parece como si se abriese un foso entre unos y otros. Nos miramos un poco con recelo. Los que somos ciudadanos y los que parece que los hemos elegido ayer, pero como si ya no los hubiésemos elegido. Pues bien, hay que llenar ese foso, hay que eliminarlo y hay que acercarse a la vida de la política para ser exigente con los políticos. Si la vida política nos parece lejana, por muy influyente que sean todas nuestras decisiones en nuestro día a día, y hablamos de la política local, si hablamos de la política europea, y Javier ya hemos comentado esto en otras ocasiones, parece que el problema se multiplica. Quizás tenemos todavía la mentalidad de que Europa está muy lejos y que lo que se decide allí apenas nos toca. Eso es cierto, eso es cierto, y este ciclo viene a eso mismo. Como ha dicho muy bien el profesor Eugen Robles, esto viene a permitir que el desagobiano pueda acercarse realmente a tocar al político. Es decir, que la política es fundamental en la vida. Decíamos el otro día, efectivamente, que Europa es muy lejana, pero muy próxima, porque todos los problemas pasan por Europa en este momento. Y en un futuro inmediato, más todavía. Estamos sufriendo directamente Europa, sufriendo y mejorando nuestra vida, porque ciertamente en las épocas pasadas fue absolutamente fundamental la presencia. Hoy es más complicado, somos más, somos 27 miembros en lugar de aquellos que eran mucho menos. Hay que apoyar a todos, es más complejo, pero realmente este ciclo, para nosotros, para el Ayuntamiento de Segovia, la gran suerte de tener al profesor Eugen Robles con nosotros, es que ha permitido estos ciclos, el tercero ya, que efectivamente permite esa proximidad, ese discurso, esa cercanía con el político, que vamos a discutir un poco, tan interesante como es la política en las autonomías. El valor de la política. ¿Se nos ha olvidado cuál es la utilidad de los políticos hoy en con esta situación de la que hablábamos? Pues yo creo que no se nos ha olvidado, pero lo tenemos presente todos los días en las noticias de la vida política, pero en ocasiones no la entendemos bien. Parece que no tenemos una buena comunicación, una buena conexión. La sociedad parece que hace una crítica global a todos por igual, sin distinciones. Y hay que tener cuidado, porque hay muchísimos políticos absolutamente honestos, entregados a su trabajo, que lejos de enriquecerse, al contrario, entregan una gran parte de su vida personal a esa actividad. Y eso hay que ponerlo en valor. Lo que pretende precisamente la Fundación es que entre todos, los segovianos en este caso, pues reflexionemos sobre la importancia, el valor de la política, como es el valor de la justicia que hablamos el año pasado, pues que para gestionar nuestra vida colectiva, para ser más libres, para ser más democráticos, tenemos que hacer una buena política. Tenemos que hacerla con buenos políticos. Y tenemos que decirle a los políticos, oiga, con los que son realmente y responden a nuestras demandas, estamos con ustedes. Y por eso participamos en las elecciones, porque no participar significa simplemente dejar el terreno a los que están contra el sistema o a los extremos. Al contrario, hay que participar exigiendo, no simplemente votando sin más, sino sabiendo lo que se vota y luego siendo exigente después con los que hemos elegido. Y eso es el valor de la política. La política es, yo le elijo a usted y usted tiene que responderme de lo que la confianza que yo le he dado en una buena gestión, transparente y pública. Son los ciudadanos responsables de la situación política que tenemos hoy en día. Me refiero a ese descrédito, a esa distancia. No estamos ejerciendo nuestro papel de reclamar, quizá, que cumplan lo que nos han prometido. Yo creo que muchos están disolusionados y muchos están con un sentimiento de que se pasó a aquella ilusión de los primeros años de la democracia. Luego la democracia se ha vuelto algo normal y, claro, las cosas normales parece que no se valoran como cuando no las teníamos, si teníamos una dictadura. Pero la democracia, como todo, hay que alimentarla cada día, la vida democrática. Y hay que defenderla cada día y defender los valores fundamentales para no perder el norte de por dónde vamos. Y dándonos cuenta de lo que tenemos y no perderlo, porque eso es muy importante. ¿Cómo hacemos eso? Yo lo he dicho muchas veces. Desde la escuela, donde hay que transmitir los valores democráticos para que podamos todos convivir. El valor de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad, del no desprecio al diferente, etc., etc., del valor de la política, de acudir como ciudadanos libres a dar nuestro voto. ¿Cuántas sociedades no existe esta libertad? Están bajo dictaduras. Nosotros tenemos este beneficio. Hay que defenderlo. Hay que defenderlo de una manera exigente, irresponsable. Eso es el valor de la política. Ese es, podemos decir, un matiz, simplemente porque vamos a conversar y mucho sobre este tema, sobre el valor de la política en estas tres conferencias que se han organizado para el tercer ciclo Valores y Sociedad. Es curioso que hablamos de difundir las políticas europeas y en esta ocasión invitamos a parlamentarios, a presidentes de parlamentos autonómicos, los que más cerquita nos pillan, los que más nos tocan. ¿Y por qué? Se preguntará. ¿Y por qué? Bueno, no es una casualidad. No es una casualidad. Europa es un proyecto común de naciones, pero siendo un proyecto común de naciones y de pueblos, también es de cultura, de regiones. No significa que estar en Europa hemos dejado de ser españoles o hemos dejado de ser castellano-leoneses o catalanes o andaluces. No, somos con nuestra identidad partícipes en un proyecto común que es Europa económica, con una orientación económica, puede ser progresista, puede ser conservadora, eso va a depender de las próximas elecciones, pero también con unos valores que nos identifican a Europa como algo muy distinto de los países comunistas, por ejemplo, de China o los Estados Unidos con su otro modelo. Nosotros tenemos el propio, que viene desde la Segunda Guerra Mundial, con el proyecto europeo. ¿Por qué? Pues porque en la política se hace no solamente a nivel del Estado y de Europa, sino en las regiones, donde está la gente, en los municipios, que es lo más cercano que hay, y en este caso, en las regiones. Y hemos pensado, desde la Fundación, que nos parecía interesante empezar el ciclo con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, a la que, por cierto, le agradezco que haya aceptado, pero inmediatamente, nada más hablar de la idea de venir a Segovia a participar en el ciclo, con enorme generosidad, porque la Fundación está en Castilla y León, está en Segovia, por lo tanto, nuestra presidenta de las Cortes viene a inaugurar el ciclo, después el presidente del Parlamento andaluz, otra gran región, importantísima en España, y finalmente Cataluña, porque en este momento tiene una significación regional y su ensamblaje en la España global muy importante. Por lo tanto, tres visiones distintas de cómo hacer la política cerca de los ciudadanos, con los ciudadanos, y vamos a ver qué mensajes nos transmiten. Y contada a los ciudadanos, porque tenemos que esperar, por supuesto, a esas conferencias para ver qué es lo que nos cuentan, pero es importante pedir desde aquí la asistencia de los segovianos, porque ¿para qué tipo de público está pensado este ciclo de valores? He pedido para todos. La política, lo estamos diciendo, lo está diciendo muy bien Álvaro, la política es nuestra vida diaria, es la vida cotidiana. Eso es decir, yo diría desde aquí, invitaría a todos los segovianos que participen, que vengan a ver directamente en vivo y en directo a los presidentes autonómicos de estas tres regiones que he dicho Álvaro. Me parece fundamental, dirigido a todos. Y es mañana el primer día, ya saben, mañana a las ocho y media de la tarde, en la Academia de San Quirce. Empezamos, va a ver los siguientes... El día 15 no habrá el festivo en Madrid, en fin, no va a haber ciclo, pero seguimos los siguientes jueves, siguientes del mes de mayo. Y habrá este ciclo para que podamos participar. La gente participe, el ciudadano segoviano pueda participar en este diálogo y diga lo que piensa directamente en temas tan importantes como son los que hemos hablado en este momento. Hablamos al principio de ser un ciudadano partícipe de la política, de la democracia, de esa educación desde las aulas. Desde aquí pedimos a los segovianos que mantengan esa complicidad acudiendo a esta cita. Claro, acudiendo a esa cita porque digamos que es una cita de ellos, no es algo que nosotros hacemos como un ejercicio puramente intelectual y etéreo, sino que pensamos que todos los españoles y los segovianos también tenemos problemas importantes que resolver en el futuro, de nuestra convivencia, de nuestra organización política, de ver a quién vamos a entregar nuestra confianza. Entonces, escuchar a los que ya hemos elegido, a los que tienen responsabilidad de gobierno y qué responsabilidad más grande que presidir el parlamento donde se hace la política. Cada presidente viene con una visión institucional, no de partido, porque si no llamaríamos a partidos políticos. Queremos que sea institucional. Bueno, yo creo que es un momento magnífico para decir, bueno, ¿cómo se hace la política en Castilla y León? ¿Qué está pasando? O en Cataluña o en Andalucía. Y todo esto, ¿cómo se relaciona con la España en la que estamos todos y esto con la Europa en la que estamos también? Ser ciudadano no es decir, yo ya lo sé todo, buena gana, no voy. No, porque las cosas van a seguir siendo aunque yo no vaya. Pero el hueco que yo dejo, lo va a ocupar otro, que a lo mejor va a hacer algo con lo que yo no esté de acuerdo. Pues que no sea con mi consentimiento, por lo menos. Que esté yo ahí participando y escuchando mi voz. Además, en esta ocasión, por tercera ocasión consecutiva, no tienen excusa los segovianos, porque si no pueden acudir a la conferencia, que sin duda es lo mejor por el interesante diálogo que se genera después y por poder participar en él. Nosotros desde aquí, desde la 8 de Segovia, les vamos a mostrar esas conferencias inmediatamente después, una semana después, justo antes de la siguiente conferencia. Va a ser cada miércoles a partir de las 9 y media en el horario de Segovia. Es así para que, como les decía, no tengan excusa y que este mensaje, esta oportunidad de conocer el valor de la política y cómo se hace la política en nuestra región y en nuestro país, les llegue, aunque sea a través de la televisión. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Mucha suerte con este tercer ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos. En Segovia es así, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque como les decía al principio, todavía tenemos muchísimas cosas que contarles.